Agradecemos a las radios que se suman voluntariamente a esta transmisión, Archie y no Archie. Agradecemos a los canales de televisión que interrumpen su programación para sumarse a esta transmisión, tanto Arcatel como Alcatel. Y como siempre agradezco al equipo comunicacional del Minsal y de Casa de Moneda. Durante las últimas 24 horas de esta pandemia por coronavirus, podemos informar que hay 1.760 casos confirmados con coronavirus, de los cuales 511 son de personas que no han presentado síntomas. Con esto, la cifra total de casos confirmados por PCR es de 464.750 casos, con 438.148 de ellos ya recuperados. En la región de Los Ríos pasan también a Transición las comunas de Río Bueno, Corral, Valdivia y Paillaco. Pasan a cuarentena a partir del día sábado 3 de octubre a las 5 de la mañana en la región del Ñuble, la comuna de Coihueco. En la región de Los Lagos, las comunas de Osorno, Frutillar, San Juan de la Costa y Río Negro. Y en la región de La Araucanía, las comunas de Loncoche, Caragüe y Puerto Saavedra. Por finalizado el punto de prensa, agradezco nuevamente a los canales, a las radios, a los periodistas y a nuestro equipo de La Moneda y del Minsal. Que tengan una muy buena tarde. ¡Gracias!